La fecha y la sede para el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya fueron definidas y serán anunciadas en breve, así lo afirmó el propio mandatario. Trump precisó que las pláticas con el régimen norcoreano en busca de un posible acuerdo de paz no incluirían el retiro de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, y aseguró que hay avances para lograr la liberación de tres conacionales detenidos en Pyongyang. En un mensaje en su cuenta de la red Twitter, el presidente Trump aludió como posibles sedes la Casa de Paz o la Casa de la Libertad, dos edificios ubicados dentro de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, en la comunidad fronteriza de Panmunjom, en Corea del Sur. En esa oportunidad, dio a conocer que comunicó su propuesta al presidente surcoreano Moon Jae-in para que a su vez la presentara a la consideración de Pyongyang. Poco después, en un breve intercambio en la base Andrews con algunos de los reporteros que lo acompañaron en el viaje a Texas, Trump dejó en claro que no negociará el retiro de las 32 mil tropas que Estados Unidos mantiene en Corea del Sur. Notimex.